Odio los sistemas. Capítulo 501. Enredo de la suerte flotando en las mismas trincheras del espacio estaban Inmortal y Trudkun, sus figuras ocultas, indetectables para los sistemas de grado 2. Cuando Inmortal escuchó su discusión, su rostro se oscureció mientras la ira y una sensación de impotencia bullían en él, esos bastardos. Lo que dicen es realmente la verdad, Inmortal. Trudkun suspiró, su invasión de los mundos de cultivo es la más alta. No podemos lidiar con su gran número. Pero las cosas están cambiando. Él sonrió, empujando a Inmortal, ¿has visto lo que Ryzen ha logrado, verdad? Sí, un poder que no pertenece a los sistemas pero que puede eliminarlos. Inmortal asintió mientras su estado de ánimo mejoraba lentamente. Una vez que se vuelva lo suficientemente fuerte, se convertirá en una nueva incorporación para nosotros. Y a través de él, nosotros también podremos obtener un método para matar los sistemas. Sí, hasta ahora, no importa cuántas veces destruimos los sistemas, simplemente revivieron a través del mundo del sistema. Trudkun suspiró, recordando algunos malos recuerdos, debido a eso, los mundos que nos suministran energía están disminuyendo constantemente. Y ahora, el personaje principal ha trabajado con Ryzen, el portador de la suerte, para crear un sistema de poder que puede matar a los sistemas. Inmortal dijo aliviado. Y mientras Ryzen continúe creciendo de esta manera, eventualmente se convertirá en el dios de la suerte. Con suerte, podremos protegerlos hasta que se vuelvan lo suficientemente fuertes como para valerse por sí mismos. Trudkun dijo preocupado. Aunque tengo fe en el personaje principal, su plan parece peligroso. Él sabe lo que está haciendo. Déjalo un poco tranquilo. Inmortal replicó. Él conoce claramente sus fortalezas y debilidades y está aprovechando todo lo que puede funcionar a su favor. Es un comerciante de buena fe que puede obtener ganancias en cualquier situación. De todos modos, Trudkun escuchó a los dos sistemas de grado 2 continuar conversando sin parar, sintiéndose irritado cuando dijo. ¿Debo aniquilarlos? Son molestos. No puedes matarlos de todos modos. Entonces, ¿para qué molestarse? Inmortal dijo con tono de cansancio. Todo lo que hará será entregar nuestras posiciones al enemigo. Si llegan sus sistemas de grado 3 o esos malditos sistemas de grado 4, será difícil para nosotros luchar contra todos ellos, especialmente porque no podemos matarlos todavía. De hecho, son problemáticos. Trudkun se controló rápidamente, honestamente, no quiero pelear contra ellos sin mistique. La razón por la que Trudkun fue evasivo fue que los sistemas de grado 4 eran la existencia más problemática de todas. En términos de escala de poder, un sistema de grado 3 y un sistema de grado 4 tenían el mismo poder. Por eso normalmente se hablaba de ellos en la misma línea. En términos de poder, eran iguales a los dioses. Pero la razón por la que se decía que los sistemas de grado 4 estaban en la cima de la jerarquía del sistema se debía a una simple razón. Controlaron el tiempo. Regresión, reencarnación y transmigración. Había tres sistemas de grado 4 en total, cada uno con habilidades problemáticas. La regresión puede casualmente saltar en el tiempo para afectar el pasado. La reencarnación puede pasar casualmente de una identidad a otra. Y la transmigración básicamente saltó de un universo a otro sin ningún retraso, independientemente del flujo del tiempo en dichos universos. Sus habilidades parecían simples, pero no lo eran. Sus habilidades podrían usarse de maneras complejas con una red de causa y efecto que eran una pesadilla para cualquiera que fuera objetivo. Entre los dioses, sólo Mystique se atrevió a enfrentarlos. Inmortal alguna vez fue capaz de luchar contra los tres al mismo tiempo, incluso teniendo la oportunidad de ganar. Pero se había debilitado considerablemente con el tiempo a medida que los sistemas invadían y tomaban control de más y más mundos de cultivo. Y ahora, ni siquiera se atrevió a enfrentarse a los sistemas de grado 4. Trucun era capaz de enfrentarse a la reencarnación y la transmigración hasta cierto punto, pero tenía poca experiencia en batalla y por lo tanto no podía durar mucho contra ellos. Luchar era inherentemente contra la esencia misma de su ser, por lo que la capacidad de combate de Trucun era limitada. Entre el resto de los dioses, sólo Mystique podía luchar junto a ellos. Sus habilidades eran engañosas y no se podía proteger contra ellas. Y existían con tal complejidad que los sistemas objetivo, incluso si no murieran, nunca escaparían de su alcance. Muchos sistemas habían quedado paralizados por Mystique, y ahora permanecen en un estado de animación suspendida en el mundo de los sistemas, sin poder curarse hasta la fecha. El mundo sistema tampoco se atrevió a extraer su poder para dar origen a nuevos sistemas, temiendo que el poder de Mystique aprovechara esta oportunidad para filtrarse en él y corromper su poder. Él era muy capaz de eso. La Mystique fue prácticamente la única razón que impidió que los sistemas devoraran todos los universos existentes. Después de conversar durante algún tiempo, los dos dioses dejaron de hablar y continuaron observando el estado de las cosas en el reino Geiger. La orden de restricción sólo funcionó contra los sistemas. Entonces, pudieron observar todo sin obstrucciones. En cuanto a los sistemas de grado 2, no pudieron observar nada debido a la orden de restricción que era lo suficientemente poderosa como para restringir todos los sistemas de grado 2. Actualmente confiaban en los valores de suerte que sintieron en el mundo de cultivo. Como todos los sistemas en el mundo del cultivo eran sistemas basados en la suerte, este era el modo de observación más preciso para tener una idea general de las cosas. Además, pudieron sentir al personaje principal a través de las fluctuaciones en la suerte de los sistemas. El personaje principal estaba protegido de forma innata por el destino, lo que les impedía percibir cualquier información sobre él. Pero había una solución fácil para eso. Dado que los sistemas basados en la suerte ya estaban en el mundo del cultivo y apuntaban al personaje principal, la suerte de cada uno se había enredado en una formación compleja. Y en esta formación, sólo la suerte del personaje principal no era visible. Entonces, quedó claro como el día para los sistemas de grado 2 cuán fuerte se volvió el carburador compás. Y así entendieron que lo estaban acorralando. Después de todo, los sistemas basados en la suerte habían creado un gran plan desde el principio. Y fue el hecho de que la suerte de los sistemas que mueren se transferiría a los supervivientes, lo que llevaría a que el superviviente final fuera el más fuerte. N0V3LTR-0B sirvió como anfitrión original para el lanzamiento de este capítulo en N0V3L-B1N. ¡Mierda! Un anciano que parecía tener más de 80 años se escondió apresuradamente detrás de un gran bote de basura, observando a un joven que caminaba casualmente por la calle. Observó el camino por un tiempo más, sólo revelando sus ojos a través del bote de basura mientras escaneaba el lugar por un largo tiempo. Su corazón latía con nerviosismo, a pesar de que se había entrenado sólo para esta ocasión. Actualmente, estaba actuando como un vagabundo, llegando a la ciudad Tura del Reino Gaider desde un reino cercano. Era un espía enviado por uno de los anfitriones del sistema, con la intención de obtener información sobre el Reino Gaider y su dinámica de poder. Honestamente, su plan original había sido invadir hace cuatro años. Pero cuando se enviaron espías para sondear información, se cortó toda comunicación. Con una situación como esta, sólo significaría que sus ejércitos serían diezmados por la falta de información. Y por tanto, el plan de invasión fue pospuesto hasta ahora. Pero ahora, no había otra opción que invadir, como afirmaron los líderes de los distintos ejércitos. La fecha de la invasión se fijó en un mes. Y antes de eso, toda la información valiosa relacionada con el Reino Gaider debe ser desenterrada y transmitida a sus respectivos ejércitos. El anciano era uno de los espías enviados por los ejércitos. A diferencia de la mayoría de los espías, él era sólo un mortal. Pero era un espía experto, se había infiltrado en innumerables territorios, logrando sobrevivir cada vez y trayendo consigo información valiosa. Pero, en esta sociedad de cultivadores, sería imposible para un mortal superar ciertas limitaciones. Pero para eso, tenía un artefacto que le permitía ejecutar esto. Era un artefacto antiguo, único en su clase, con su poder en la cima de la etapa de cultivo. Este artefacto antiguo era el mejor para ocultarse, sin perder ni una pizca de aura. En segundo lugar, podía transformar su cuerpo en cualquier forma, independientemente de su peso, altura o sexo. Podría transformarse en cualquier especie sin restricciones. En tercer lugar, regeneró sus heridas, permitiéndole sobrevivir a cualquier herida que pudiera sufrir en sus misiones. Este artefacto antiguo era de naturaleza misteriosa porque se había fusionado con su cuerpo. Desafortunadamente para él, a pesar de otorgarle poderes místicos, también le impidió cultivarse. Entonces, independientemente de la riqueza que había acumulado, sólo podía seguir siendo un mortal. Pero aún así pudo lograr mucho. Y por eso estaba orgulloso de su trabajo. Eso fue hasta que llegó a Ciudad Tura en el Reino Gaider, sintiéndose aterrorizado de inmediato. Este fue un sentimiento que cultivó a lo largo de décadas de servicio como espía, habiendo sobrevivido a través de territorios peligrosos uno tras otro. Y esta riqueza de experiencia se convirtió en su habilidad innata, una sensación que ahora era capaz de utilizar. Pudo sentir la intención detrás de las miradas de las personas. Y en la ciudad de Tura, a pesar de que sólo había cultivadores que en su mayoría estaban en la etapa de refinamiento del origen, no podía moverse libremente. Porque, en el momento en que intentaba hacer algo, sentía una mirada sobre él, una que lo observaba atentamente. Parecía que la mirada descubriría su identidad de inmediato. Y esas miradas llegaban desde direcciones misteriosas y de personas que nunca hubiera esperado. El peor golpe que recibió fue cuando fue a un restaurante a comprar algo de comida, disfrazándose de mendigo de Tura City. El mendigo con la misma identidad había sido alimentado con una bestia origen en las afueras. Sólo después de eso asumió la identidad de ese mendigo para infiltrarse en la ciudad. El restaurante que visitó era algo frecuentado por mendigos, ya que la comida allí era la más barata. La calidad de la comida era cuestionable, pero para los mendigos, éste era su manjar. Y habiendo observado las acciones del mendigo del que ahora asumió la identidad, se aventuró en el mismo restaurante de siempre. Pero cuando pagó el mostrador con el cambio que obtuvo mendigando, sintió que alguien lo miraba fijamente. Cuando miró casualmente a su alrededor, se sorprendió al notar que la mirada provenía de un bebé que tenía apenas seis meses. Este bebé, que ni siquiera era capaz de levantar la cabeza, lo miraba fijamente, con calma, observándolo. Y esto se debía a que parecía un poco sospechoso. En el momento en que observó esto, el anciano quedó horrorizado. Después de todo, ¿quién en su sano juicio asumiría que un bebé de seis meses estaría buscando espías? L1 Dlagon fue testigo de la primera publicación de este capítulo en Ñefeuro L, B1N. No pudo comer ni beber nada durante los dos días siguientes, incapaz de digerir el hecho del asunto que había presenciado. Desde lejos, el bebé no se diferenciaba de otros bebés. Incluso actuó igual con todos los demás. Pero sólo cuando visitaba el restaurante lo observaba en silencio. Después de eso, el anciano se volvió extremadamente cauteloso y se dio cuenta de por qué todos los espías anteriores habían fracasado. Si doy un solo paso en falso, fracasaré. Su corazón latía con fuerza, sintiendo que no había estado tan nervioso desde su primera misión como espía. No estaba físicamente excitado como un soldado, pero sí mentalmente debido a la presión que enfrentaba. Pase lo que pase, tenía que completar su tarea. Porque no sólo era una cuestión de su orgullo y ego, sino también porque sus amigos y familiares se estaban uniendo a la guerra. Fue prácticamente la mayor invasión de su reino. Así que no quería equivocarse, especialmente porque los oponentes eran tan aterradores. Lentamente, el anciano se dirigió hacia la calle principal, tomando asiento en una esquina mientras comenzaba a mendigar como de costumbre. Esta vez, como siempre, sintió innumerables miradas sobre él. Había las miradas habituales que la gente dirigía hacia los mendigos. Pero de vez en cuando, mezclada en ellos había una mirada observadora, una que observaba si era o no un espía. Gracias a su experiencia, el anciano tuvo paciencia y recogió el lugar por la noche. Luego caminó por los barrios marginales de la ciudad y entró en una discreta casa que ahora era suya. En cuanto al dueño, se convirtió en la cena de origen Beast. Una vez que entró a la casa, su figura se transformó en la de una adolescente mientras se bañaba y vestía ropa reveladora, poniéndose una bata para cubrirse por completo. Luego usó una red sinuosa de caminos antes de usar un callejón trasero para ingresar a un pub de lujo, uno que atendía a la alta sociedad de la ciudad. Encontraré algo hoy. Pensando así, entró tranquilamente en el lugar, ya que hacía tiempo que había hecho los arreglos para ser empleada en el lujoso establecimiento. La 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 yala. En el escenario bailaron doce hadas, cada una haciendo acróbatas onduladas con cintas que sostenían, cada una de un color, a juego con sus prendas únicas. Las damas eran ágiles en sus pasos, elegantes en sus movimientos mientras movían tranquilamente por todo el escenario, como si flotaran como hadas celestiales. Era evidente que habían coreografiado estrictamente ya que sus movimientos eran perfectos. Era un auditorio grande, a pesar de ser un pub. Había escalones circulares dispuestos desde el escenario como centro, formando nueve anillos en total. Cuanto más alto sea el anillo, mayor será el estatus de la persona sentada allí. Todos tenían una mesa grande para ellos solos y una decoración hasta la cadera que detallaba el límite de su área para sentarse, con forma similar a un balcón en la plataforma elevada sobre los anillos. Como este era un lugar de la alta sociedad, había decoro para las cosas. Pero sólo era elegante en apariencia. La idea del lugar era tan sucia como podía ser. Al fin y al cabo, mientras las que estaban en el escenario eran gráciles hadas, sentadas en las mesas había hienas lujuriosas que se complacían en comprar y vender cualquier cosa, sin escrúpulos para la humanidad. Un hombre sentado en el noveno anillo hizo una bandera roja. E inmediatamente, el número en el mostrador encima del escenario aumentó en mil. Este mostrador era el precio que se suponía que el bailarín acompañara a la persona que les ofrecía pasar la noche. Las banderas apuntaban al hada que estaba vestida del mismo color. Y las fichas también fueron coloreadas en consecuencia. Múltiples grupos de hadas vestidas de manera similar actuaron uno tras otro mientras los que estaban sentados afuera pujaban furiosamente, sin límite en cuanto al número de hadas que podían comprar. Bueno, su riqueza y resistencia eran sus únicos límites. Cada izamiento de la bandera aumentaba en mil el número en el mostrador. Esto significó miles en cestones, una importante suma de dinero. Entre las doce hadas de colores, aunque todas eran hermosas, algunas eran más populares que otras. Entre ellos, había uno que estaba en una liga por encima de todos. Kachink. Doce coma trescientos Kachink. Diecinueve coma setecientos Kachink. Treinta y uno coma cuatrocientos. La oferta por el hada verde siguió aumentando con frenesí. Normalmente, el valor de compra de un hada era de entre diez mil y quince mil piedras de esencia. El pago aseguró la calidad de las hadas. Y si alguien era comprado por menos de diez mil, no regresaba después de eso. Por lo general, las hadas más populares se vendieron en el rango de veinte mil. Pero ahora, este hada verde rompió el récord, alcanzando un precio altísimo de cuarenta y cuatro miles en cestones. No era como si ella fuera tan superior en términos de belleza en comparación con los demás. No, ella era más o menos igual que el resto. Pero la razón por la que se volvió tan cuestionada fue gracias a una mezcla única de ternura y sensualidad que aprovechó. Y de ahí que en su debut el hada verde batiera récords. Nablvene. Tu escape hacia infinite tales. Para el baile, no solo debían usar colores acordes a su rol, sino que también debían teñirse el cabello del mismo modo. Esto incluía pelo en todo el cuerpo. Lo mismo ocurrió con sus ojos. Como llevaban mucho tiempo en el negocio, el pub dominaba la técnica del teñido y contaba con expertos para realizar la misma. En cuanto al hada verde, ella era la espía y usaba su transformación para convertir su cabello y sus ojos en un tono verde natural. Por eso, cuando se presentó ante el dueño del pub, al notar que su color natural encajaba perfectamente con la combinación de colores de su pub, fue seleccionada inmediatamente como una de las hadas verdes. Cuando concluyó el baile, las hadas caminaron con gracia hacia los respectivos clientes que habían ofertado por ellas. El hada verde caminó hacia una adolescente que parecía un poco borracha pero se rió a carcajadas mientras se acercaba a él. Era hijo de un hombre de negocios y tenía mucha riqueza que desperdiciar, especialmente porque su familia tenía un contrato minero para es en cestones. El hada verde se acercó lentamente al adolescente que babeaba mientras se comía con los ojos su belleza. Ella notó que su mirada no contenía la naturaleza aterradora que ella experimentaba, suspirando aliviada. Ella había estado orando desesperadamente todo el tiempo, vigilando a todos los que pujaban por ella. Por supuesto, algunos de ellos tenían esa mirada, escondida dentro de su descarada lujuria. Temiendo que la pillaran con las manos en la masa si la compraran, miró al resto de los postores mientras bailaba. Los pasos también implicaron que se movieran por todo el escenario. Este también fue un medio para permitirles ver quién estaba interesado en ellos. Y, en ocasiones, podían señalar a aquellos que les interesaban mediante acciones sutiles. El hada verde había hecho lo mismo con el adolescente, excitándolo enormemente ya que gastó directamente la asignación de un mes, sin querer irse sin comprarla. Saludo al joven maestro. El hada verde sonrió, tomando asiento suavemente al lado del adolescente, notando que su temperatura corporal aumentaba automáticamente al no poder controlarse. Parece que el joven maestro tiene planes interesantes. Ella sonrió a continuación, rascando suavemente la parte inferior de la barbilla del adolescente mientras le guiñaba un ojo. Aunque ella lo trataba como a un perro, como sus acciones eran sutiles, lo excitaban aún más. «Si vamos», dijo el adolescente, agarrando su mano mientras la arrastraba con él, saliendo por la puerta destinada a su asiento, rápidamente dirigido a su suite por el personal cercano. En el momento en que entraron a la suite, el adolescente se abalanzó sobre ella. Pero bajo sus técnicas expertas, terminó en unos pocos segundos. «Está bien». Habló con una voz sensual. «A tu edad, puedes aguantar toda la noche». «Vamos a tomarlo con calma, ¿de acuerdo?» «Sí». Los dos lucharon durante unos minutos antes de que el adolescente terminara. El hada verde siguió excitándolo una y otra vez hasta que se desmayó de tanto placer. Después de eso, ella dejó escapar una sonrisa astuta, despertándolo lentamente mientras comenzaba a hablarle dulcemente. Finalmente, éxito. Capítulo 504 Decreto del Rey Marcial De hecho, la noche anterior se había excedido. Afortunadamente para ella, pudo recuperarse de la fatiga. El adolescente soltó todo en su emoción. No tenía el talento suficiente para ingresar a la academia, pero su hermano mayor sí lo había hecho. Además, ese conocimiento circuló entre todos en la alta sociedad del reino Geiger. Entonces, tenía una gran cantidad de conocimientos. Y todo lo que dijo fueron palabras vagas que el adolescente interpretó a su conveniencia. Y para el adolescente sin apenas experiencia con mujeres, especialmente con una tan bonita y que podía tomar la iniciativa, era como un cordero indefenso, ya que se había enamorado de ella. Luego saltó por la ventana de la habitación y aterrizó en el suelo con fuerza suficiente para romperle las piernas. Pero él rápidamente se curó y comenzó a alejarse como si nada hubiera pasado. Esta fue también la razón por la que el espía eligió el día anterior convertirse en el hada de pelo verde. Fue para poder intercambiar la información con este individuo enmascarado. Y ahora podría relajarse pacíficamente. Además, siempre que jugara bien sus cartas, podría casarse con el crédulo adolescente e infiltrarse en su grupo de comerciantes, obteniendo acceso a información más importante. L1 Dlagon fue testigo de la primera publicación de este capítulo sobre Enceuro L-B1N. La academia, parece que Compass Carburetor ha adoptado un enfoque interesante para unir el reino Geiger. Además, ¿qué pasa con el nombre de Soul Rendering Devil Spirit? Esto fue creado hace 17 años. Sus ojos se abrieron con sorpresa antes de sonreír, interesante. Y lo más sorprendente fue el hecho de que todos ellos estaban en la cima del reino de la providencia marcial. Estraxia dijo. Lanzaremos un ataque en breve. Dún levantó una insignia que lo simbolizaba como el rey marcial, el más fuerte de la arena, aquel que había mantenido su asiento durante una década. Algunas de las potencias allí pensaron antes de reírse en respuesta. Parece ser un reino débil. Alguien más dijo. Un reino tan débil merece ser aniquilado. No es de extrañar que sean tan débiles. Otro sonrió. Dún se rió cuando la insignia que tenía en la mano desapareció, una señal de que la arena había aceptado su propuesta. Dependiendo de tus logros, obtendrás territorio en el reino Geiger. Una potencia se humedeció los labios. Esto será divertido. Me he aburrido de las batallas individuales. Solo una guerra total puede saciar mi sed. Las potencias comenzaron a reírse una tras otra, burlándose de vez en cuando mientras observaban un portal manifestarse ante ellos, que conducía directamente al reino Geiger. La información sobre el decreto del rey marcial también se transmitió a sus reinos de origen cuando más expertos y potencias llegaron a la arena, cargando hacia el portal poco después. Un ejército de cultivadores apareció mientras rugían, contemplando la fortaleza de perlas que se alzaba ante ellos, una cubierta con el símbolo de la doble C que estaba conectada tangencialmente. Sentada en la cúpula más baja dentro de la academia había una entidad de color negro azabache, mirando la mutada Blood Vitality Grass con calma, en un estado meditativo. Una potencia de Martial Providence Stage identificó al ejército entrante y afirmó con calma. Incluso él se sorprendió por lo tranquilo que estaba, solo sintiendo una sensación de libertad al verlo. Pero durante los últimos quince años, no había estado en una sola pelea. Y por eso, había estado ansioso por luchar todo el tiempo. Entonces, cada uno de ellos tenía un cierto nivel de inclinación al luchar. Y todos ellos habían estado ocupados mejorando su fuerza durante los últimos quince años. Entonces, todos estaban ansiosos por partir. Pensó, sintiendo la hierba sangre vitalidad creciendo en su estómago. Hacía mucho que había alcanzado la madurez, volviendo su cuerpo tremendamente poderoso. Hay muchos oponentes fuertes. Solicitud de refuerzo. Siento más de tres mil potencias de Martial Providence Stage y contando. Cada vez están llegando más. ¿Muchas potencias? El asistente se estremeció de miedo antes de que una repentina sensación de emoción surgiera de él, especialmente cuando pensó en la sangre de alta calidad de las potencias que podría usar para regar su blood vitality grass y fortalecer aún más su cuerpo. Buscaré refuerzos. Dunn miró sorprendido y observó decenas de miles de enormes pájaros parecidos a águilas volando en el aire, cada uno de los cuales emanaba una presencia poderosa. L1 Dlagon fue testigo de la primera publicación de este capítulo en Ñefeuro L, B1N. Y, a cuestas, llevaban cultivadores, expertos y potencias por igual. Después de todo, todos habían vivido en la arena, cultivándose a través de la matanza incesante de expertos y potencias provenientes de varios reinos. El líder del clan Cien Pies Verde sonrió con orgullo, afirmando mientras contemplaba el número de enemigos que seguía aumentando. Esta es prueba suficiente de que todo lo que dijo hacen es verdad. Los enemigos lo han verificado. No necesitamos defendernos de ningún otro lugar. Concentre todas las fuerzas aquí. Uno por uno, los túneles se abrieron cuando los ejércitos comenzaron a marchar hacia Ciudad Tura desde todo el reino Gaider. Y estas ciudades importantes estaban conectadas por túneles más pequeños con los pueblos cercanos. Entre los humanos del reino Gaider, sólo el 3% eran cultivadores. Gracias al impulso de la Academia y de Compass Carburetor, este porcentaje se elevó a 5. Eso es todo. Básicamente, sumando a su origen a Rocesle e Percella, estas origen veas eran prácticamente una gran fuerza laboral. Se había enviado una docena de carburadores Apocalypse World Compass para explorar todo el reino sólo para contar las características de cada especie. Y gracias a las células durmientes, eran dóciles al respectivo clan o secta. Y como en el ejemplo de Blitz Rabbids, las sucesivas generaciones fueron atendidas por la primera generación y repetidas hasta convertirse en una característica de su especie. Como los miembros del clan generalmente despertaban a espíritus marciales de tipo cien pies en términos de espíritus marciales humanos y espíritus marciales de tipo veneno en términos de espíritus marciales de tierra, la raza cien pies verde fue beneficiosa para ellos. Encima de eso había materiales de fusión que los cien pies verdes crearon en su hábitat de vida, haciendo que los miembros del clan se desarrollaran en su dirección más óptima. Después de todo, ciertas versiones femeninas tenían alas para volar. Mármol de realidad. Para ser brutalmente franco, Compass Carburetor no había usado mucho esta habilidad. Sólo lo había poseído por un corto período de tiempo. Y en ese momento, no tenía suficiente energía mental para derrochar en experimentos. Entonces, no había pensado más sobre eso. Darlac, Apocalypse Pearl, Mental Energy Permanence. Y el menos utilizado entre ellos fue el rasgo de permanencia, a pesar de que la habilidad básica de permanencia era de un sistema de nivel 99, la habilidad básica más fuerte que obtuvo hasta la fecha. También creó una segunda cánica de realidad en el Clan del Sol Ardiente. Pero esta reality marble estaba destinada a una raza de bestias de origen común. Dependían del olfato para viajar, lo que los convertía en la mejor opción para emplear en la red ferroviaria subterránea. En cuanto al compartimiento del motor, se modificó para que los blinds veedles pudieran ser aprovechados en su interior. Y la estación de tren aquí actuó como el cruce más grande en el reino Gaider, con rieles que conectaban todos los rincones del reino. Aquí se crearon canicas de realidad más pequeñas para albergar y entrenar también a los escarabajos ciegos. N0V3LTR-0B sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N0V3L-B1N. Estos fueron operados por blinds veedles en el Martial Providence Stage, lo que permitió a las potencias principales reaccionar ante cualquier cosa a la velocidad más rápida. Con el paso de los años, la red se volvería cada vez más eficiente, lo que permitiría que Gaider Realme mejorara en su conjunto debido al modo de transporte enormemente eficiente. Todo lo demás fue ejecutado por los veteranos. Lo mejor era dejar esas cosas en manos de los expertos. Afortunadamente, el clan del Sol Ardiente era la fuerza más fuerte en el reino Gaider, muchos pasos por encima del resto en términos de todo. El líder del clan Cien Pies Verde apretó los puños con respeto en el momento en que un anciano aterrizó con gracia en las paredes que cubrían Ciudad Tura. Como había muchas potencias que podían volar, no se le dio mucho énfasis a su altura. Era sólo una línea de defensa sobre la que se encontraban. Estos muros de niebla formaban la frontera, algo que los cultivadores no podían atravesar. Había un amplio valle que conducía desde los portales a la ciudad de Tura, lo que la convertía en un fuerte natural. Preguntó el líder del clan Sol Ardiente. Parece que están esperando algo. El líder del clan Cien Pies Verde habló. Preguntó una potencia del reino Arena con irritación, sintiéndose un poco ofendido cuando se dio cuenta de que los nuevos ejércitos estaban del mismo lado. Pero ahora habían llegado otros seis ejércitos, poniéndose de su lado. ¿Se están burlando de nosotros? Doom gritó al ver que muchas potencias parecían dispuestas a provocar problemas. El hombre fuerte resopló, sin ponerle ninguna cara de Doom, no actúes como nuestro líder. Solo estamos aquí por las recompensas. Si no das una explicación sólida, primero aniquilaremos a estos débiles antes de enfrentarnos a Gaiger. Reino. Otra potencia murmuró, sintiendo que enfrentarse a todos los ejércitos resultaría ser bastante desafiante. No será aburrido en ese caso. Realmente estaban muy por encima del resto. Después de todo, expertos y potencias de todos los rincones del mundo de cultivo llegaron a la arena para probar su fuerza. Cada potencia de la arena era capaz de luchar contra entre 5 y 10 potencias de los reinos regulares. ¿Por qué los débiles están? ¿Como si te molestaras en librar una guerra? ¿De qué te servirá si no contaminar el suelo con tu débil sangre? De repente, una voz a sangre fría resonó en sus oídos, provocando que se congelara de repente. Solo entonces notó una pequeña avispa revoloteando junto a su oreja. Era como un mendigo que estaba a un paso de morir de hambre. Entonces, incluso un solo grano de arroz sería algo por lo que daría su vida luchando. La avispa dijo antes de gritar. Doom. Controla a tu gente. ¿En serio eres tan incompetente? Por lo tanto, obviamente pueden hacer lo que necesiten. Doom habló, sin tener ningún tacto. Además, mi ejército por sí solo es suficiente para luchar contra el reino Gaider. Concéntrate en el verdadero problema que nos ocupa, Lota. Lota resopló, se fue volando mientras aterrizaba en la rama de un Eant y preguntó. ¿Dónde está Estraxia? Doom se encogió de hombros, ella desapareció ayer de repente. Ni siquiera puedo contactarla ahora. Ella sabe lo que tiene que hacer. Llegó una señora que vestía una bata gruesa y dijo con tono de confianza. Simplemente cumpliremos con los roles asignados. Preguntó Lota, zumbando alrededor de la oreja de la dama que vestía un vestido grueso. La guerra es donde mejor me desempeño. La señora a la que se dirigió Bernata sonrió, mirando a los otros cuatro individuos que habían llegado, Ikun, Fais, Morlacle y Jarliwar, todos están aquí ahora. Pero no son tan fuertes. Te dejaré el mando a ti, Ikun. Morlacle, un hombre de mediana edad con un corte al rape, dijo antes de disiparse con el viento. Estaré listo para atacarlo. Solo prepárame una buena oportunidad. Ikun asintió. A ninguno de ellos le importaban los ejércitos que habían formado. A decir verdad, estos ejércitos solo estaban allí para abrumar al reino Gaider a través de su gran número y afectar la suerte del personaje principal. Jarliwar, un anciano que mantenía una tez similar a la de un joven, dijo mientras comenzaba a alejarse, dirigiéndose hacia la retaguardia del ejército. Fais dijo. Una vez que tomemos el control de él, podremos comenzar a diezmar el resto gradualmente. Sumérgete en las historias, abraza el encantamiento. Nablvene. ¿Cómo va la logística? Entre todos, vestía la ropa más lujosa, luciendo una bata que parecía ser un artefacto antiguo. De ahí que se encargara de la logística. Después de una ronda de discusiones, asintió. Ahora tendremos que esperar la señal de extraxia. El líder del clan Cien Pies Verde frunció el ceño. Tienen que montar un campamento base para descansar y recuperarse. El líder del clan Sol Ardiente dijo. Incluso ellos saben que esta sería una guerra prolongada. Y por lo tanto, el que primero se queda corto de suministro se convierte en el gran perdedor. Por lo tanto, comenzarían todos los preparativos relacionados. ¿Sólo después de eso realmente atacarían? Dijo el líder del clan Cien Pies Verde. De autor, el comandante de la ciudad de Tura sonrió, girándose para mirar a los siete hombres enmascarados que estaban detrás de él, empecemos. Los carburadores de Apocalipse World Compass controlaron su poder, causando lentamente que se formarán múltiples entradas en la esfera de realidad en la que se encontraban. Y estas entradas estaban situadas a cien metros por encima del ejército enemigo. Un ent miró hacia arriba por alguna razón, notando los innumerables portales que comenzaron a formarse en el cielo sobre sus ejércitos. Y dentro burbujeaba una sustancia aterradora, lo que hizo que el ejército se quedara paralizado en el lugar, estupefacto. En primer lugar, estaban los portales que conducían a otros reinos que estaban ubicados cerca de la ciudad Tura. La concentración de puertas aquí era la más alta en comparación con otros lugares ubicados alrededor del borde del reino Geiger. Todas las reality marbles tenían el mismo terreno. Estaban llenos hasta el borde de ácido corrosivo. Fue una estrategia simple pero efectiva para acabar con una buena parte de los enemigos. N0V3LTR-0B sirvió como anfitrión original para el lanzamiento de este capítulo N0V3L-B1N. Y por lo tanto, cuando los siete anfitriones del sistema estaban conversando entre sí, los carburadores compás que quedaron en Tura City tomaron medidas. Después de eso, informaron a los carburadores Apocalypse World Compass para que apuntaran a los enemigos. Entrante. Era un juego de persecución del gato y el ratón, ya que cada vez que el portal fallaba, el ácido caía sobre el ejército, provocando horribles gritos de dolor mientras su carne se derretía. Ayuda. Necesito un sanador. Por supuesto, los menos heridos fueron los del Arena Realm, que se dispersaron rápidamente por la región para evadir el alcance de la gota de ácido. Esto es divertido. Una potencia se convirtió en un tigre y corrió a toda velocidad, con la intención de escalar la montaña cercana. Miró a su alrededor, incapaz de sentir ningún peligro, pero sus instintos bestiales le gritaban que se detuviera y retrocediera. Después de cruzar esta montaña, podemos apuntar a otras ciudades del reino Geiger. Bramó un experto montado en una cebra, liderando un equipo de expertos que lo siguieron en sus espíritus marciales humanos, utilizados como monturas. No vayas por ese camino. El tigre gritó apresuradamente, pero ya era demasiado tarde. El experto que montaba la cebra estaba en plena guerra cuando de repente, su cuerpo se convirtió en polvo, convirtiéndose en tierra que se mezcló con el suelo. Los que lo siguieron quedaron impactados por el cambio abrupto de los acontecimientos, deteniéndose abruptamente. Pero los más cercanos al cultivador con el espíritu marcial cebra no pudieron detenerse de antemano ya que ellos también chocaron contra una especie de filamento misterioso, y sus cuerpos se convirtieron en polvo al instante. Duong frunció el ceño, alarmado al darse cuenta de cierto hecho. Simplemente se había dado la vuelta, con la intención de alertar a los otros anfitriones del sistema cuando notó que su entorno había cambiado. Una leve brisa seguía soplando aquí, levantando la arena de vez en cuando, creando tormentas de polvo. Y sentada encima, apoyando la cabeza en la mano, había una figura de color negro azabache, esperando pacientemente. Pero en contraste, Duong se estremeció, experimentando dificultad para respirar, sintiendo como si un martillo golpeara su pecho sin parar. En su estado actual, pisar las arenas del desierto estaba demostrando ser cientos de veces más difícil que lo que enfrentaban los mortales en el mismo lugar. Duong rugió, usando su espíritu de lucha para recuperar con fuerza su concentración, invocando su guante mientras desataba un poderoso gun sónico, causando que toda la arena en su vecindad volara hacia la figura negra azabache, levantando una violenta tormenta de polvo, la fricción resultante causando una explosión de polvo, que también creó innumerables rayos. 2. Imposible. Duong sintió ganas de perder la cabeza, notando cuando el polvo se disipó que su ataque no logró ni siquiera acercarse a la figura negra azabache. La figura de color negro azabache habló lentamente, las palabras condescendientes y también contenían un toque de decepción. Bastardo. Duong remó mientras atacaba de nuevo, solo para ver su ataque desaparecer antes de acercarse a la figura de color negro azabache. La figura de color negro azabache dijo lentamente, saltando desde el pilar de perlas mientras comenzaba a caminar lentamente hacia Duong, de pie al alcance del brazo de la otra parte. No eres lo suficientemente fuerte como para atravesar la barrera que había erigido alrededor de ese pilar. De todos modos, ahora que estoy afuera, veamos si todavía puedes hacer algo. Duong. La figura de color negro azabache sonaba seductoramente proactiva. En su ira, había superado sus límites, y también había gastado su fuerza vital para hacer que el ataque fuera lo más fuerte posible, superando ya los límites del mundo de cultivo en cuanto a la fuerza que podía exhibir un individuo en el pico de cultivo. Duong comenzó a caer y notó una dura capa de lecho de roca situada de veinte metros debajo de él. Y ahora que había sido enviado volando, comenzó a caer. Pero no estaba en lo más mínimo satisfecho con el logro, algo que normalmente lo emocionaba más. En cuanto al puño de Duong, había un espacio fino como el papel entre él y la figura negra como el azabache. Y al ver que el mejor de sus ataques ni siquiera lograba alcanzar a su enemigo, la desesperación lo pateó a toda velocidad, haciendo que su espíritu de lucha cayera en picado a tal punto que ni siquiera se molestó en amortiguar su caída. Y él, una simple hormiga en la base de la montaña, que ni siquiera tenía la esperanza de vida suficiente para escalar hasta la cima. C. ¿Cómo? De repente, una voz familiar resonó. Duong se sorprendió y se dio la vuelta cuando notó que un joven caminaba hacia él casualmente. ¿Cómo estás aquí? No deberías estar vivo hasta que comience el siguiente ciclo, Rizen. N0V3LTR0B sirvió como anfitrión original para el lanzamiento de este capítulo en N0V3L-B1N. Duong gruñó alarmado, sintiendo que algo de él estaba siendo desviado, gritando en estado de shock una vez que se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Estás robando mi suerte? Incluso si esta suerte quisiera aprovechar alguna variable, no había ninguna variable en juego en Reality Marble, un dominio completamente bajo el control de Compass Carburetor. ¿Cómo diablos puedes ocultar tu suerte? No es una habilidad que tengas. La figura de color negro Azabache dijo como personaje principal. La suerte solo parecía una pequeña llama en comparación con la furiosa suerte de Doom. Y solo la suerte del personaje principal fue capaz de hacerlo sentir así, ¿ya subió de nivel? La figura de color negro Azabache le preguntó a Rizen. Rizen respondió. El sistema Apigou Lucky es uno de los más fuertes de su género. Es una suerte simple pero potente, por lo que lleva tiempo robarla y al mismo tiempo restringirla. Doom, y en contraste, el sistema Apigou Lucky miraba aturdido, blancos fáciles esperando la masacre mientras Rizen continuaba robando felizmente su suerte innata, convirtiéndola en suya. Era Compass Carburetor, su yo original. Gracias a eso, pudo ejercer el 30% de su verdadero poder. Todo lo que sintieron fue que la suerte de Compass Carburetor estaba siendo suprimida por la suerte de los anfitriones del sistema. Y al poseer el 30% de su verdadera fuerza, este juego de guerra estaba listo. Esto significaba que incluso para las acciones más comunes como caminar, tendría que mantener una concentración total para asegurarse de no detenerse en algún tipo de guijarro que pudiera hacer que se resbalara, tropezara con una pequeña protuberancia en el pavimento o pisara sobre cualquier cosa indeseable en el camino, etc. Algunos, al tropezarse, caerían al suelo, sí, pero no resultarían heridos. Algunos recuperaban el equilibrio mientras tropezaban, evitando una caída vergonzosa. Algunos se caerían y sufrirían una fractura, lo que normalmente no sucedería por una simple caída. Y aquí fue donde jugó su suerte. Los diversos resultados se debieron a su diferencia de suerte, un concepto informe que siempre ha existido pero que simplemente no era tangible. Esto significaba que cualquier cosa relacionada con el azar, por pequeña o intrascendente que fuera, nunca lo beneficiaría. Murmuró Compass Carburetor, usando el original of Mint Connect para entrar en la mente de Doom, convirtiéndose en Mint Frog mientras contemplaba la figura del Apigou Lucky System, uno que originalmente era un alegre cervatillo. Poco después, usando la conexión que dejó abierta, Rizen también llegó a la mente de Doom, mirando a su enemigo, entonces, esta es la apariencia original de un sistema. Compass Carburetor arqueó una ceja. Solo puedo ver su apariencia externa. Rizen respondió antes de darse la vuelta para salir de la mente de Doom. No puedo hacer nada aquí, así que me iré. Compass Carburetor asintió antes de comunicarse a través de la sociedad secreta. Princesa, ¿cómo suena un sistema de suerte para un presente? La voz de Stenzil resonó antes de que su tono se volviera un poco emocionado, mándamelo. Quiero uno. Él sonrió, condensando Antozoa mientras señalaba el sistema Apigou Lucky, sea obediente, ¿quieres? Su cola todavía estaba dentro de la boquilla mientras su cabeza continuaba abultándose en respuesta, volviéndose lo suficientemente grande como para roer el sistema Apigou Lucky. Gritó Stenzil. Es más seguro de esta manera. Dota replicó. Y este sistema nervioso se aseguraba de que todas sus acciones y pensamientos estuvieran bajo su control. Papá, esto es lo mejor. ¿Quieres que los atrape también? Compass Carburetor sonrió, sintiéndose increíblemente satisfecho de repente al ver a su hija sonriendo felizmente. No soy tan mimado, ¿sabes? Stenzil puso los ojos en blanco antes de agitar las manos, ahora, vaya. Todavía tienes trabajo que hacer. Riendo en respuesta, Compass Carburetor salió de la mente de Doom, parándose frente a él mientras le daba unas palmaditas en el hombro, levántate. Nunca me sentí tan débil. Doom ni siquiera movió un músculo, quedándose quieto como una estatua. L1 Dragon fue testigo de la primera publicación de este capítulo sobre Mceuro L, B1N. Dijo Compass Carburetor, viendo a Rizen asentir antes de flexionar su brazo, indicándole que motivara al hombre desesperado en el suelo. ¿Quieres luchar contra Systems? Dijo Doom con un sorprendente tono de cansancio. Rizen está planeando algo interesante, ya ves, Compass Carburetor apenas había comenzado a hablar cuando notó que la sensación de desesperación en Doom se había desvanecido como si nunca hubiera existido en primer lugar. Doom exclamó en estado de shock, mirando a Rizen y Compass Carburetor de un lado a otro antes de levantar las manos. Estoy dentro. Mataría por ser parte de esto. Compass Carburetor asintió antes de condensar una espada, se te informará sobre todo en unos meses. Dijo Doom mientras Compass Carburetor lo decapitaba. Inmediatamente después, su cuerpo fue absorbido por Blood Vitality Grass que guardó en su brazalete de almacenamiento. Quedan siete. Doom fue el más fácil. Le preguntó a Rizen. Rizen dijo. Ese es su carácter. Y probablemente esté anticipando su lucha contra ti todo el tiempo. Un experto gritó al ver que los que cargaban montaña arriba se convertían en polvo cuando se acercaban a cierta zona. Originalmente no había nada allí, pero cuando alguien se estrelló contra el lugar, aparecieron ondas en el aire, como el aire que baila sobre una llama. El tramo de montaña a ambos lados tenía la misma barrera que los convertía en polvo. Pero este tramo del camino fue más difícil de cruzar que el resto, gracias al ácido que goteaba del cielo. Todas las unidades. Proyectiles. Levanten. Auge. Boom. Nablvene. Tu escape hacia infinitetales. Esto sirvió como señal que todos escucharon en las murallas de la ciudad de Tura. Tras la orden de Yautor, todos los proyectiles fueron liberados, cubriendo el cielo debido a su gran número mientras llovían sobre el ejército en lucha, provocando innumerables gritos. Y con esta lluvia de proyectiles, era difícil salir ileso. Sus ataques fueron terriblemente precisos. Mira la mirada de este mocoso. ¡Qué miedo! Un hombre corpulento con el pecho peludo sonrió, mirando a dos adolescentes temblando en el suelo frente a él. Eran huérfanos y por eso tenían que luchar para ganarse la vida. El niño era Zorn y la niña era su hermana, Zora. Así fue como sobrevivió en su peligroso mundo. Esto provocó que su cuerpo no se desarrollara, impidiendo el que nadie se diera cuenta de que era una niña. Eso hizo que el hombre corpulento pusiera su mirada en ella, con la esperanza de venderla un burdel para hacer algún cambio rápido. Era algo que de todos modos obtendría gratis al venderla. De todos modos, ambos le permitirían hacer algún cambio rápido, ya que sentía que si se limpiaban, eran bastante transitables. Aunque no era un cultivador, tenía confianza en la fuerza de su cuerpo. En el pasado, incluso había podido matar a algunos cultivadores de Orifin Refinement Stage gracias a su fuerza bruta. Te mataré. El hombre corpulento sonrió cuando su mano se lanzó hacia adelante, agarrando el cuchillo mientras lo retiraba, diciendo con risa estridente. Esas damas de la alta sociedad preferirían a un mocoso gracioso como tú. Dijo el hombre corpulento mientras su tono se volvía serio. Su cabeza daba vueltas mientras tosía sangre por el impacto, incapaz de respirar por un momento mientras jadeaba. Rápidamente miró a su alrededor y notó a un hombre de mediana edad sentado tranquilamente en un rincón de la taberna, bebiendo un poco de té, ignorando todo lo que sucedía a su alrededor mientras parecía sumido en sus pensamientos. El hombre de mediana edad salió de sus pensamientos, mirando la piedra de esencia sobre la mesa antes de desviar su mirada en dirección al hombre corpulento que había levantado a Zora por el cuello, diciendo con calma. Una piedra de esencia no es. No es suficiente. Zorn dijo espontáneamente. Si los vendes en el mercado negro, te darán un buen precio. Mis ojos pueden ver a lo lejos con mayor claridad que los de un pájaro. El hombre de mediana edad se levantó, se acercó lentamente al hombre corpulento y agarró a Zora. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida de la taberna, mirando la figura estupefacta de Zorn, ¿qué estás esperando? Ninguno en la taberna logró presenciar lo que le sucedió al hombre corpulento. Pero lo siguiente que supieron fue que estaban mirando su figura que estaba reducida a un charco en el suelo. Además, un par de segundos después, el charco se evaporó sin dejar rastro. Apareció apresuradamente junto al hombre de mediana edad y preguntó en estado de shock. Mayor, ¿eres una potencia legendaria? Hay un puñado incluso en esta ciudad. El hombre de mediana edad dijo con indiferencia. Y solo estoy en la etapa de refinamiento del origen. Pero eres muy poderoso. Zora había estado escuchando a todos una vez que se orientó, exclamando, incapaz de creer las palabras del hombre de mediana edad, imposible. El hombre de mediana edad suspiró un poco, hay muchos poderes que pueden determinar el destino del universo entero en cuestión de segundos. En comparación, yo no soy más que el pelo de una hormiga. Zorn asintió, estremeciéndose mientras se preguntaba si sería doloroso que le sacaran los ojos. El hombre de mediana edad dijo, cubriendo suavemente los ojos de Zorn con su mano. Usando tus ojos, aprecia la belleza de este mundo en mi lugar. Perdí esa capacidad hace mucho tiempo. ¿Lo harás? Zorn asintió apresuradamente. El hombre de mediana edad sonrió, y a partir de hoy, eres mi discípulo. Zorn se postró en el suelo. También le permitió a Zora despertar su espíritu marcial. Con un espíritu marcial de la tierra, su futuro sería brillante. Podría darle una vida mejor a su hermana. L1 Dlagón fue testigo de la primera publicación de este capítulo en Ñefeuro L, B1N. Entonces, fue una ocasión maravillosa para los gemelos. Aunque sólo reconoció a Zorn como su discípulo, también guió a Zora en su forma de cultivo. Era prácticamente una mansión debido a su tamaño y fue donde vivieron los gemelos durante los siguientes dos años. Tengo que ir a realizar mi misión. Hay muchas posibilidades de que no sobreviva, así que me despedí de ustedes aquí. Si están arriesgado, por favor no vaya. Zorn lloró de inmediato. Warthor miró a los gemelos que asentían arriba y abajo repetidamente, y de repente dijo con un tono frío, incluso si eso significa que este reino sería destruido. Los gemelos se sorprendieron. Warthor agitó su mano, dándose vuelta para alejarse, y muchas cosas dependen de esto. Así que no me quedaré atrás. Ambos pueden manejarse solos a partir de este punto. De ahora en adelante, lleven una vida contenta. Reserva suficientes riquezas para ti. Zorn gritó de repente, afirmando con firmeza. ¿Me puedo oír contigo? Prométete que no interferirás sin importar lo que suceda. Solo serás un espectador silencioso en todo. Zorn prometió solemnemente. Lo prometo, no tomará mucho tiempo. Zora asintió, solo, regresa con vida. Yo también quiero acompañarte, pero no soy lo suficientemente fuerte. Y por lo tanto, eran conscientes de que Zora no podría lograr mucho cuando la situación se volviera grave. Por eso se abstuvo de solicitar acompañar a Warthor también. Dijo Warthor mientras él y Zorn salían de la casa, tomando una gran cantidad de transportes para dirigirse lentamente hacia el reino secreto Zorkano. Sin embargo, en el momento en que se acercaron, pudo sentir algunas miradas sobre él dejando escapar un largo suspiro. Ya veo. Transformó causa y efecto a través de un fenómeno místico. Entonces, apretó los dientes y aguantó. Sus acciones se parecían a las del glotón, lo que hizo que Zorn se diera cuenta de que era el mismo individuo. ¿Qué está pasando? Zorn quedó confundido cuando notó que otros dos individuos aparecían junto a Rizen, un hombre y una mujer. Tras la orden de Yautor, Zorn tiró de la cuerda de su arco hasta el límite antes de lanzar la flecha con un silbido. Cada una de sus flechas poseía un poder devastador, aniquilando a sus enemigos. Después de todo, tenía un espíritu marcial de la tierra, uno que era conocido por su alta densidad. Sumérgete en el Stoliverse. Nablvene. Después de todo, él también estaba en el escenario de la providencia marcial. Ella era parte de otra unidad que se encargaba de transportar suministros gracias a la naturaleza de su espíritu marcial. Después de todo, los que estaban matando eran parte del ejército formado por los colegas de su maestro. Por eso se unió a esta guerra, porque era necesario proteger su hogar. Si la situación se volvía peligrosa, estaba listo para dar media vuelta y huir. Él y Zora ya se habían comunicado de antemano sobre las acciones que tomarían para indicarse mutuamente que huyeran. Teniendo en cuenta su fuerza, las cuales habían alcanzado la etapa de providencia marcial, estarían a salvo sin importar a dónde fueran. Ni él ni Zora eran capaces de volar. Era Rance, caminando tranquilamente hacia la pared. Pensó, continuando el viaje. Y eso no fue todo, un segundo después, la flecha explotó, provocando que salieran muchas chispas y mataran a muchas más personas. Esto no llegaría a ninguna parte y a este ritmo. Lo atajimió al ver a los miembros de su lado caer en grandes cantidades. De repente voló hacia cierta dirección y comenzó a girar en su lugar, emitiendo repentinamente una fuerza vital lensa e inmediatamente después, los árboles se dispararon desde el suelo, desatando su copa grandiosamente. Pero cuando atravesó las copas de los árboles, el ácido perdió toda fuerza y se convirtió en la savia del árbol que fue expulsada por el tronco y las ramas. Lota suspiró aliviada al ver que la situación se estabilizó poco después cuando su ejército de Crean se recuperó bebiendo la savia del árbol para curar sus heridas. ¿Murió? ¿Ya? ¡Maldita sea! En cuanto al ácido que quedaba dentro de la mármol de la realidad, comenzó a desaparecer. Así que el mismo principio también se aplicó a todos los contenidos que produjo. Una potencia de arena real Martial Providence Stage bramó, saliendo corriendo de la espesura de los árboles mientras se convertía en una nube, carga. No era un incendio normal y, por lo tanto, no podía apagarse tan fácilmente. Inmediatamente, las potencias de Martial Providence Stage de los dos ejércitos chocaron, seguidas por los expertos. Lota, una que se había convertido en una pequeña avispa, pasó de un árbol tras otro, a veces usando los cuerpos de sus subordinados treant para esconderse detrás. Sin embargo, Lota nunca tomó represalias, solo luchó por escapar, cometiendo errores en el camino que cortaron sus rutas de escape uno tras otro. Después de todo, ella era anfitriona de un sistema bastante prolijo. Nivel 41. Entonces, a menos que estuviera en tal situación, no obtendría ningún beneficio de su suerte. Y por lo tanto, no tuvo otra opción que acostumbrarse a meterse en una situación desesperada. Solo después de eso tomó medidas. De esta manera, pudo aprovechar su suerte y erigir el bosque casi al instante. Por eso tuvo éxito en sus acciones. Pero todavía tenía que mostrarse. De esta manera, contaría con todo tipo de suerte. Y solo ella podía tomar acciones con la ayuda de diversas suertes. Pensó, desviándose a través de un mar de habilidades antes de apuntar su aguijón a una potencia, desatando un rayo de luz solar que divergió y roció a sus oponentes. Avispa solar. La potencia y los expertos circundantes rociados por su luz solar de repente gruñeron en estado de shock cuando su piel lentamente comenzó a volverse verde, ya que parecía que una fina hierba parecida a un pelo crecía en su piel. Uno de los expertos con un espíritu marcial de fuego bramó mientras envolvía su cuerpo con llamas, notando que el crecimiento de la hierba parecida a un pelo se había ralentizado. Pero la fuerza de sus llamas no fue lo suficientemente fuerte como para suprimir por completo la hierba y poco después se desplomó en el suelo como una bola de heno. Un treant sonrió al sentir la niebla de néctar, corriendo directamente hacia la muralla de la ciudad de Tura, usando un enorme escudo de madera para defender su cuerpo mientras cualquier herida que sufriera sanaba automáticamente. Esta esencia está anidada de forma segura en el corazón de Enceuro L. Beta N. De repente, un hombre corpulento bramó, convirtiéndose en un oso de 20 metros de altura mientras agarraba al treant y lo arrancaba de la pared, sacudiendo sus raíces que se acerraban a la pared con fuerza mientras lo arrojaba a un lado, mostrando fuerza temible. Sumándose a su bear martial espíritu que era famoso por su fuerza, era imparable. Pero, ¿por qué eres tan fuerte? La nube en el aire bramó de miedo cuando la mayor parte fue vaporizada por el pájaro en llamas. Llegué entre los 20 primeros de la Liga Providence. ¿Cómo puede ser más fuerte que yo? Una voz burlona resonó desde el pájaro de fuego que cacareó. Hace 60 años, ocupé el segundo lugar. No pude competir por el primer lugar debido a un desastre que enfrentó mi clan en ese momento y por eso tuve que regresar. La nube gritó. Si ocupaste el segundo lugar, ¿por qué no estaba tu nombre allí? A menos que estés muerto, tu nombre no será eliminado. El pájaro de fuego habló. Supongo que no le preguntaste a ningún veterano retirado sobre mí, el líder del clan Sol Ardiente del reino Gaider, Balmer. De repente, una voz sorprendida resonó desde el ejército enemigo cuando un anciano despegó hacia los cielos, murmurando en estado de shock. ¿Por qué sigues vivo? Todos los de tu generación ya están en su lecho de enfermo o en el más allá. Incluso si mantuvieron su salud, no pueden ejercer mucho poder. ¿En tu mejor momento? No, has superado tu mejor momento. Preguntó en estado de shock. La nube tembló antes de darse la vuelta, con la intención de huir. Masi sería destruido por el oponente. El líder del clan Sol Ardiente, Balmer resopló mientras apretaba su mano en un puño. De repente, junto a la figura de la nube que huía, se formaron chispas antes de estallar en llamas que convergieron a su alrededor, constrimiéndola en un mar de llamas. El líder del clan Sol Ardiente relajó sus puños cerrados, después de haber vaporizado la nube, obtuve un material de fusión que purificó mis llamas y me dio un cuerpo de fuego puro. Gracias a eso, alcancé la longevidad. Yo. El líder del clan Sol Ardiente, dijo Balmer después de convertirse en un joven vibrante con cabello ardiente que ondeaba en el aire como fuego. ¿Existe realmente una etapa por encima de la etapa de la providencia marcial? El oponente, un anciano que se parecía a una figura gigante nadando en el mar, murmuró en estado de shock. Pero la novena capa no es la cima. Hay una más más allá de esta. Dijo Balmer, exhalando lentamente aire turbio mientras el calor de su cuerpo continuaba aumentando en respuesta, volviéndose pronto etéreo. En la etapa de refinamiento de origen, cultivamos los atributos otorgados por nuestros espíritus marciales. En la etapa de origen marcial, materializamos nuestros espíritus marciales después de consumir un material de fusión. Formamos una conexión inata con nuestros espíritus marciales aquí, ya no necesitamos fuerza de voluntad para controlarlo. Después de todo, se convierte en una extensión de nuestra mente. Pero esto está mal. Dijo, señalando al oponente, no te atacaré ni por un minuto. ¿Qué harás para cultivarte en esta etapa? Muéstramelo. Aunque dudó, el puño volvió a su forma humana cuando el mar desapareció. Luego condensó la figura de un pez en su palma que absorbió la esencia de origen de una piedra de esencia que sacó. Preguntó Balmer. Dijo, presentándose, soy etude del reino Wolva. Balmer sonrió, señalando la proyección del salmón del mar profundo que estaba absorbiendo la esencia de origen, cuando estás cultivando, aún absorbes la esencia de origen a través de tu espíritu marcial. Esto es a pesar de que estás en la etapa de providencia marcial donde deberías haberte convertido en uno con tu espíritu marcial. Esta esencia está firmemente anidada en el corazón de Enfeuro Lbeta N porque sintieron que no era su espíritu marcial, sino él mismo. Cuando me maten aquí, regresaré al reino del espíritu marcial donde viviré como un espíritu marcial sensible que otros pueden heredar. En el futuro. Y mi mente nunca se borraría. Y yo llamo a esto, respiró profundamente, haciendo que todos los que lo escuchaban se estremecieran mientras anunciaba con un tono solemne. Etude murmuró lentamente, sintiendo ataques de conmoción y sorpresa cuando finalmente se dio cuenta. Entonces, este es el pico real. Al final de nuestro viaje de cultivación, nosotros mismos nos convertimos en espíritus marciales. Incluso si me matan ahora, no importa. Mis descendientes me despertarán como su espíritu marcial en el futuro. Y este es el de mi plan. Fundación que haría resonar su nombre en todos los rincones de nuestros reinos infinitos. De repente, la figura de Lota apareció de la nada mientras apuntaba con su aguijón a Balmer y desataba un rayo solar, con la intención de convertirlo en un árbol. Lota gruñó mientras le gritaba apresuradamente a Etude. Aléjate. Soy la única que puede enfrentarlo. Aunque no deseaba ceder ante ella, realmente no tenía la capacidad de enfrentar ese ataque de frente. Y por lo tanto, Etude se convirtió en el salmón del mar profundo y se fue volando, viendo flechas de fuego golpear a todos en el bosque. Estaba claro que Balmer la había superado a ella, un anfitrión del sistema, en términos de fuerza. Entonces, lo único de lo que podía depender para sobrevivir era de la suerte. Y era más o menos este estado el óptimo para que se activara su suerte. Por eso ella se hizo cargo de manejarlo. La estrofa de la canción no parecía tener sentido a primera vista, pero a medida que la escuchaban, todos notaron que se estaban volviendo más fuertes. En cuanto a los del reino Gaider, el efecto en ellos fue el contrario, ya que comenzaron a sentirse más cansados y se volvieron más propensos a sufrir lesiones. Lota se desespera ante el tono sordo de la canción. Dios mío, ¿quién diablos pensó que era una buena idea hacerlo cantar? Lota gritó, porque la canción le irritaba los oídos. Actualmente era coronado emperador y lideraba un imperio que abarcaba toda el área de un reino. Gloria de la luz. Después de todo, cualquiera a quien apunte como súbrito se vitaliza, se cura de defectos de estado como veneno, heridas, agotamiento, etc. Pero Ikun también fue impulsado por el poder de su majestuosa suerte. Una de ellas era el hecho de que no moriría, o mejor dicho, no podían matarlo mientras tuviera súbditos a quienes dirigir que le fueran devotos de todo corazón. Después de todo, no era necesario que lucharan contra el personaje principal. Ese era el trabajo de Estraxia. Esto asestaría un duro golpe a la suerte del personaje principal e incluso eliminaría sus rasgos como personaje principal, haciendo que sea aún más fácil matarlo. Desafortunadamente, debido a las píldoras de vitalidad de la sangre, los cuerpos de todos los cultivadores en el reino Gaider eran tremendamente duros. Sumérgete en el Storiverse. Nablvene. Esto sin mencionar la gran cantidad de bestias origen de su lado. Aunque no eran fuertes individualmente, tenían suficientes números para compensarlo. Había funcionado al principio, pero en el momento en que la canción de Ikun comenzó a sonar, su lado se volvió más fuerte mientras que el lado del reino Gaider se volvió más débil. Sin embargo, como despreciaba su canto, no pudo aprovechar plenamente esta ventaja. ¿Cómo te atreves a usar todo tu poder contra una mosca? De repente, un fuerte rugido resonó en todo el campo de batalla, dirigido a Valmer, haciendo que la otra parte frunciera el ceño, mirando la fuente de la molesta voz. Su cuerpo tembló de repente, mientras sus largas mangas ondeaban con el viento, expresando vívidamente sus sentimientos de tristeza, transmitiéndolos a todos. Ella es sólo una simple mosca. Ella sólo deseaba vivir mientras bebía néctar. Pero tú. Bastardo codicioso intentaste matarla varias veces. También le prendiste fuego a su casa, al bosque en el que creció. Señaló a Valmer y anunció en voz alta. Tontería es esta. Valmer fue tomado por sorpresa. Pero justo cuando planeaba desestimarlo y atacar a sus oponentes, escuchó débiles murmullos en todo su ejército. ¿Es el líder del clan Solardiente ese tipo de persona? Por lo tanto, son realmente codiciosos. No seas idiota. Aunque son nuestros oponentes, siento lástima por ellos. ¿De dónde salen estos retrasados? En cuestión de segundos, la opinión pública cambió en contra de los principales poderes del reino Geiger. Liderar la opinión pública era su único fuerte. Buiseñor del viento. Pero ahora que notó una existencia temible como Valmer, decidió usar a Valmer como un trampolín para apuntar a Compas Carburetor. ¿Te atreves a engañarnos? Un experto atribuido al agua del reino Geiger gritó con ira, desatando un ataque contra Valmer. Muere. Entonces, él y los de su tipo fueron los primeros en ser influenciados por Jarlywar, volviéndose contra Valmer y el clan del Solardiente. Jarlywar bramó con voz afligida, señalando la diminuta figura de Lotha. Mira cómo tiembla. Pobre ella. Es pequeña y tiene que soportar tanto abuso, tanta intimidación y una tristeza tan aterradora mientras observaba su casa. Ser destruida, su familia asesinada y ella misma casi asada. Al final comenzó a sollozar, lo que provocó que las lágrimas brotaran de aquellos del ejército del reino Geiger, aquellos que no habían sido parte de la academia. Puedo convertirme en una avispa gigante de 100 metros de altura si quiero. Lotha gritó internamente. Y estas palabras la retrataron como una mosca, cuando a su vez era una avispa. Ni siquiera era pequeña e indefensa, ni nada de lo que la describían, estos retrasados. Valmer resopló al ver que los ataques contra él por parte del ejército del reino Geiger seguían aumentando en número. Aunque estos ataques no tuvieron consecuencias para él, aún así resultaron molestos. Pero él no estaba preocupado, sonriendo mientras chasqueaba el dedo una vez. Inmediatamente después, figuras encapuchadas se paboneaban entre el ejército, calmando la ira interna en cuestión de segundos. Esto fue gracias a las figuras encapuchadas que habían llegado sigilosamente al ejército, sin que nadie detectara sus acciones. Desaparición pública. Y lo hizo un grupo secreto cuya presencia no muchos conocían. Mono de dos caras. Y ellos eran Rance, Schwer y Valmer. Y dado que el clan del sol ardiente controlaba casi la mitad del reino Geiger, era importante conseguir su cooperación. Después de todo, esto significaba que habría alguien presente en el reino del espíritu marcial que siempre protegería el reino Geiger a través del clan del sol ardiente. Sería un secreto celosamente guardado que sólo conocerían el líder del clan sol ardiente y los dos títeres de grado celestial de la academia. Fue como el ejemplo de Rance. Una vez que Rance alcanzó la etapa de origen marcial, la mente del espíritu marcial divino de la basura fue borrada y llenada por la suya. Pero esta vez operaría con la misma inteligencia que Rance. También podría guiarlos a través de una variedad de asuntos, actuando también como un tesoro escondido de conocimiento de los reinos. Lo primero era tener un espíritu marcial celestial, ya que esta era la condición más importante. Uno era un cuerpo fuerte. Gracias a las píldoras Blood Vitality a las que tuvo acceso en exceso, Valmer alcanzó el pico de lo que las píldoras podían fortalecerlo. Además, también había estado acumulando fuerza durante más de un siglo. Todas estas acumulaciones incluidas le hicieron superar el límite de cultivo, alcanzando el verdadero pico. Y debido a sus condiciones de vida, y su rasgo innato de constante evolución de la esencia de origen, el atributo mente de cada uno tuvo su respectiva variación o mutación. Y uno de estos fue el arte origen de la desaparición pública que impedía que otros los detectaran. ¿Qué había hecho? Un cultivador del reino Gaider se estremeció de miedo al recordar el hecho de que había atacado a Valmer, líder del clan del Sol ardiente que controlaba casi la mitad del reino Gaider. Un graduado de la academia pronunció fríamente antes de convertirse en un águila mientras volaba directamente hacia el ejército enemigo. ¿Dónde florecen las historias? Nablvene. Al principio, todos pensaron que se debía a las figuras encapuchadas que habían aparecido entre ellos en algún momento. Lotta murmuró en estado de shock, mirando apresuradamente a su alrededor mientras murmuraba. ¿Dónde está, Jarlywar? Jarlywar tartanudeó al darse cuenta de que estaba en un lugar completamente oscuro, sin sonido, luz, olor o incluso suelo. En el momento en que este pensamiento lo golpeó, un dolor intenso emanó de su interior mientras sus vasos sanguíneos parecían expandirse debido a la diferencia de presión, con la intención de salir de sus confines. Después de todo, el sonido necesitaba un medio para viajar. Pero nada pasó. Habilidad del sistema. Impacto emocional. Había dos personas en el rango de las fluctuaciones de energía. Disparador emocional. Empatía. Lástima. No sólo usó su propia suerte, sino que también aprovechó la suerte de todos los demás sistemas que habían muerto hasta la fecha. Entonces, cada vez que un sistema muriera, parte de sus poderes serían retenidos por los sistemas que permanecieran vivos. Además, como había proclamado en el momento en que obtuvo su material de fusión, los sistemas basados en la suerte ya habían perdido la guerra. Usó su esencia de origen para volar hacia el borde de la mármol de la realidad y atravesarlo, pero no importa cuánto tiempo viajó, no pudo encontrar el final. Pero poco después de un segundo, revivió con plena salud, mirando a su alrededor en estado de shock antes de sentirse asfixiado inmediatamente después. Pero esta vez, sus reservas de suerte fueron menores mientras que su sistema resultó significativamente más herido. La razón por la que tenían que hacer esto era para evitar que Estraxia tuviera demasiado poder. Finalmente, el sistema de impacto emocional quedó completamente destruido cuando Compás Carburetor le extrajo su coordenada. Si hubiera estado en la etapa de refinamiento del origen, extraer su espíritu marcial habría sido muy fácil. Pero como estaba en la etapa de providencia marcial, fue difícil ya que la jaula tuvo que extraerlos poco a poco. Pero ¿dónde estaban? De esta manera, podrían ejercer poderes versátiles según la situación actual. Rizen dijo. Y ya matamos a dos de ellos. Ahora, solo quedan seis. Deberíamos arrastrar esto hasta el último día. Compás Carburetor sonrió, Valmere ha alcanzado la etapa de providencia extrema. Entonces, por el momento, es más fuerte que Lance. No será posible matarlo tan fácilmente. Aconsejó Rizen, suspirando al ver que Compás Carburetor nos movía. Sin embargo, Rizen suspira. Había sido el anfitrión del sistema de suerte coincidente durante casi un milenio. Y en este tiempo, había estado accediendo a la totalidad de sus reservas de memoria. Pero en cuanto a su comprensión de ellos, Compás Carburetor lo superó por millas. Tal vez es por eso que él es el personaje principal y yo no. Rizen preguntó a continuación, esperando ver qué le esperaba a Compás Carburetor a continuación. Dijo Compás Carburetor, causando que el entorno de Reality Marble se convirtiera en una pradera cuando apareció una mesa de piedra en su centro. Un Vitality Bowl se manifestó en el centro de la mesa de piedra, llenándose de té caliente. Cada dos meses, mataremos a dos anfitriones del sistema. En cuanto al reino Gaider, los he preparado para enfrentar los sistemas en el futuro sin el presente de la orden de restricción. Y esta es la mejor prueba para otorgarles la experiencia necesaria. Rizen arqueó una ceja. Por lo tanto, no hay necesidad de estirar demasiado la orden de restricción. No es omnipotente no puede cubrir dos mundos diferentes y resistir ataques de sistemas de grado 2. Ahora hablaremos de tu mundo. Esta esencia está firmemente anidada en el corazón de Enfeuro Lbeta N. Silbido. La carga inaugural de este capítulo se realizó a través de N0V3LB1N. Ambos eran cultivadores que habían mostrado su aterradora fuerza de batalla, habiendo chocado varias veces en los últimos tiempos. Ninguno de los bandos pudo acercarse a los oponentes. Esto resultó en que toda la batalla se limitará a una sola área. Después de todo, había docenas de carburadores Apocalypse World Compass que mantenían la pared Dustwave. Y situada dentro del estómago de cada Spidragón había una cáneca de realidad. Cuando era necesario, abrían la boca, lo que hacía que el carburador Apocalypse World Compass abriera una entrada y llenara la pared de Dustwave. La razón por la que estos Spidragons no se notaron tan fácilmente fue gracias a que estaban cubiertos por la capa corporal de energía mental, sin mencionar el arte de origen del brillo que estaba cubierto sobre ellos. Pero fue suficiente para pasar desapercibido en el campo de batalla. Su material de fusión le otorgó un atributo corrosivo, haciendo que sus flechas poseyeran un poder mortal. Después de todo, su espíritu marcial tenía tres versiones. Y cada versión era capaz de transformarse en todos y cada uno de los espíritus marciales basura con los que se había topado. Actualmente, estaba involucrado en una batalla de largo alcance con fallas. Pero poco después, notó que había alguien similar entre los enemigos, frunciendo el ceño mientras sondeaba a la otra parte. Se habían enfrentado al menos una vez cada dos o tres días, sin poder determinar un vencedor. Pensó Rance, recordando la figura de Warctor, apretando el agarre de su arco mientras preparaba otra flecha, apuntando a su oponente basándose en sus momentos antes de lanzarla. Después de todo, no fue fácil romper la armadura de Rance, especialmente porque fue creada usando el Eterite Irrompible como atributo. Entonces, incluso cuando un ataque cayó sobre Rance, el daño se extendió por toda la armadura. Además, cualquier daño se curó inmediatamente después, lo que le permitió permanecer ileso hasta ahora. Después de todo, aunque Compas Carburetor y Grisa le habían dicho lo contrario, inconscientemente había registrado que todos los dos del sistema serían tan aterradores como Warctor. Lentamente, durante los últimos dos meses, se acostumbró a enfrentarse a los anfitriones del sistema, tomando una página de Compas Carburetor mientras notaba como cualquier ataque de muerte instantánea que desataba no alcanzaba sus objetivos. Había una sutil sonrisa en su rostro cuando Rance corrió hacia su oponente, cubriendo rápidamente los más de dos kilómetros de distancia entre los dos. Pero, la figura de Rance desapareció e inmediatamente después, salió volando del humo una flecha, a velocidades muy superiores a las anteriores. Después de todo, el corte era sólo una herida superficial, ni siquiera amenazadora. Entonces, su suerte no reaccionó pasivamente. ¿Qué? Esta esencia está firmemente anidada en el corazón de Enfeuro Lbeta N. De vez en cuando, era capaz de transformarse más rápido que él, demostrando que la acumulación de Rance en términos de manipulación de la esencia de origen era superior. Ahora que tenía una comprensión suficiente de su oponente, Rance cambió sus tácticas, desatando su mayor ventaja. Innumerables formas de armas y artes de origen. Después de todo, la ballesta en la que Fall se había transformado comenzó a emanar una energía corrosiva, afectando la cuerda que la ataba. La mayoría de los ataques también perdieron su poder, apenas hiriéndolo. Rance grudió, sintiendo que su cuerpo se corroía rápidamente mientras apretaba, continuando con los ataques. Mientras una de sus tres formas de espíritu marcial estuviera intacta, podría consumir fácilmente origen esencia y recrear las dos restantes sin ningún problema. Te ayudaré. De repente, una voz estridente resonó antes de que un rayo de energía se estrellara contra las tres formas de espíritu marcial de Rance, curando rápidamente todas las heridas y también rellenando parte de su esencia de origen gastada. Rance sonrió mientras continuaba enfrentándose a su oponente. Gallo sonrió tímidamente antes de correr por el campo de batalla mientras continuaba transformándose en varias personas, desapareciendo de la vista de las personas que lo habían estado apuntando todo el tiempo. Cada vez que alguien del reino Gaider estaba a punto de ganar contra su oponente, interfería, intercambiando la suerte del otro. Después de todo, Gallo no sólo pudo transformarse en criaturas vivientes, sino también en objetos inanimados, incluida una piedra aleatoria en el campo de batalla. Fue imposible encontrarlo una vez que se escondió. Cada vez que sentía lástima por él, la suerte de Gallo se reforzaba. Sin mencionar que ideó originars perfectamente adaptado a su personaje, permitiéndole curar a sus aliados y esconderse de los enemigos. Después de todo, Morlacle constantemente cambiaba la suerte de Balmer con individuos más débiles para paralizarlo. Pero para que un elefante sobreviviera contra una hormiga, no necesitaba mucha suerte. O incluso Masa, la cera del oído del elefante puede atrapar a la hormiga. Al final, el elefante no necesitó mucha suerte para defenderse de una hormiga. Y eso no fue todo. A veces, era sólo una sonrisa, pero en su intenso estado de batalla, esto también era una distracción. Pero eso no importó a largo plazo ya que aquellos que fueron curados dudaron en atacar el reino Geiger. Después de todo, habían sido sanados de un estado cercano a la muerte. Lotha gritó mientras se transformaba en una avispa del tamaño de un puño, llena de poder suficiente para viajar 100 metros en un instante. Se concentró por un momento antes de notar una pequeña figura que se deslizaba en el suelo antes de transformarse en un insecto para despegar hacia los cielos. El insecto era, por supuesto, el Spidragón. Había extrañado a Doom, pero después de eso, vigiló al resto y notó que un pequeño Spidragón apareció junto a Jarly War antes de que desapareciera. Aunque era muy lenta en comparación con Lotha, una esfera de agua la rodeaba constantemente, protegiéndola de la mayoría de los ataques. Bernata gruñó en respuesta, recuperando la esfera de agua antes de lanzar innumerables ataques contra Valmer. Por eso, a pesar de haber sido acorralada en innumerables ocasiones, Bernata nunca resultó herida. En un primer momento se produjo la intervención de Gallo. Y ahora estaban los Spidragón, muchos de ellos de hecho. Después de todo, esa era la forma más fácil de tratar con ellos. Atrapó a Jarly War en el vacío, negando su voz. Además, él y Risen estaban protegidos por la capa corporal de energía mental, lo que le impedía usar la telepatía para afectar sus emociones. Además, la reality Marble estaba completamente bajo el control de Compas Carburetor, capaz de alterar el terreno instantáneamente según lo considerara la situación. En este proceso simple pero eficiente, podría lidiar fácilmente con los anfitriones del sistema en el momento en que quedarán atrapados en su esfera de realidad. Y por lo tanto, Lotha y Bernata estaban nerviosas por acercarse a los Spidragons. Solo si concentraba todas sus fuerzas en ellos sería capaz de destruir un Spidragón. Pero como ella estaba luchando contra Balmer, esto solo le presentó a él una gran oportunidad para atacarla. «Detrás de ti». Lotha gritó alarmada. Y, flotando en medio del caos había un Spidragón, de tamaño pequeño, pero con un aspecto aterrador cuando se acercaba, igual que cualquier otro maldito insecto. Era un mundo vasto con cielos despejados y un clima húmedo. El lecho de roca era de naturaleza porosa ya que en el momento en que Bernata aterrizó en el suelo, toda el agua que la rodeaba fue absorbida por el suelo, provocando que una capa de sal formara una capa sobre la superficie. Compas Carburetor sonrió en respuesta, chasqueando el dedo cuando un rayo cayó sobre la tina, haciéndola gritar de dolor. Y por eso, su suerte no se activó para protegerla. «No tienes esa habilidad. Definitivamente alguien te está ayudando». «¿Por qué haces esto, Rizen?» «Sal. Sé que estás aquí. Bastante inteligente, Bernata». Rizen sonrió, revelándose detrás del pilar en cuya parte superior estaba sentado con Pascar Buretor. O más bien, la causa fue el sistema de suerte de mierda dentro de ella que usó toda su fuerza para mirar a través del velo a Rizen, contemplando la pura suerte que había acumulado. Tartamudeó Bernata, olvidando por un momento que era anfitriona de un sistema basado en la suerte de nivel 78. «Sumergete en el Stoliverse. Nablvene». Bernata de repente perdió todo espíritu de lucha y se desplomó en el suelo mientras levantaba las manos. De todos modos, no tiene sentido luchar en una batalla perdida. Ella gimió, mirando a Rizen y preguntó. «Entonces, ¿cuál es el plan? Hay una razón por la que estás de ese lado, ¿verdad?» Acaba de decir Bernata cuando de repente, se desplomó en el suelo, gruñendo de dolor mientras sus extremidades movían más allá de su control. Bernata acababa de levantarse cuando el castigo del sistema de Pascar Buretor aterrizó sobre ella, causando que su sistema gritara de dolor mientras estaba mortalmente herido. A esto le siguió otro castigo del sistema que restringió por completo a Bernata, impidiéndole incluso pensar. Lentamente, miró al personaje principal. «Entonces, así es como él trata con los sistemas. Aunque no parezca mucho, cada acción tomada por Compass Carburetor funcionó en contra de los sistemas. Pero el Bullseed Luke System todavía estaba vivo. Después de todo, era un sistema de nivel 78. No moriría tan fácilmente. Hacer algo contra él. Honestamente, incluso sin la orden de restricción, Compass Carburetor tenía la confianza de matar fácilmente sistemas por debajo del nivel 30 sin ningún plan. Su grado de fuerza fue suficiente para matar a systems alrededor del nivel 50. Para systems más allá de eso, sus poderes no eran lo suficientemente potentes como para acumular suficiente daño. Y una vez que no lograra matarlos en el menor tiempo posible, los sistemas idearían una contramedida. Pero en su ausencia, los sistemas podrían conectarse con la red astral, su principal ventaja, obteniendo conocimientos, habilidades, objetos misteriosos, etc. que les ayudarían a prepararse contra sus métodos. Pero como tenía la ventaja, Compass Carburetor planeó abusar de ella hasta el límite y asegurarse de que los sistemas basados en la suerte no pudieran revivir hasta dentro de al menos unos cientos de siglos. Ese era el nivel de confianza con el que estaba operando. Así, Compass Carburetor ya no tuvo prisa. La iniciativa estaba con él ahora, ya que podía lidiar casualmente con los sistemas uno tras otro. Rizen ya se había fusionado con la orden de restricción, por lo que podía eliminarla en cualquier momento que lo necesitara. Bernata jaleó en busca de aire y se desplomó en el suelo mientras contemplaba el cielo despejado y preguntaba exhausta. ¿Estoy libre ahora? Así que eso no me preocupa. Bernata luego miró a Rizen con nerviosismo, ¿estás, seguro de esto? Ella dudó en repetir las palabras. Rizen sonrió, entonces estaremos a salvo. ¿Dónde florecen las historias? Nablvene. Bernata sintió dolor de cabeza y se estremeció de miedo al pensar en el destino que podría tener su mundo en el futuro. Un solo sistema de grado 2 es suficiente para masacrarnos a todos. Rizen dijo. O mejor dicho, no tendrían la oportunidad de hacerlo. Rizen dijo con confianza. Hubiera sido imposible si los sistemas fueran los únicos poderes aquí. Pero como ese no es el caso, tenemos otras alternativas. Bernata se sorprendió y miró a Rizen con sorpresa. ¿Cómo te enteraste de eso? Rizen sonrió irónicamente, casualmente. Gallo gritó en un frenesí mientras un grupo de treans lo perseguía, lanzándole una serie de ataques. Cada vez que resultaba herido, se recuperaba casi instantáneamente, corriendo sin parar mientras hacía todo lo posible por sobrevivir. Gritó Buñuela, liderando un equipo de potencias mientras saltaba sobre los perseguidores y entablaba una batalla con ellos. Buñuela gritó y de repente apareció un corte en su cuello que casi la mata. Si no fuera por su artefacto defensivo, habría muerto aquí. Pero, a pesar de ello, resultó gravemente herida. Buñuela estalló en un mar de llamas, provocando que el aire sutil a su alrededor desapareciera. El ataque por aire fue el asesino Sistemost llamado Morlacle que había estado tratando de matarla a ella, a Balmer, Rance y Schwer todo el tiempo, fallando cada vez gracias a Gallo. Después de todo, sólo los ataques de muerte instantánea tenían la posibilidad de matarlo. Cualquier otro ataque sólo lo hirió. Como sanador con un espíritu marcial de grado celestial, Gallo pudo curarse de estados cercanos a la muerte casi instantáneamente. Después de todo, en el momento en que esto sucedió, las potencias de ambos lados apuntaron hacia ellos, con la intención de matarlos. Esta esencia está anidada de forma segura en el corazón de Enfeuro L-Beta-N. Como estuvieron en un punto muerto todo el tiempo, Rance sentía dificultades, incapaz de tener la oportunidad de matar verdaderamente a la otra parte. Múltiples de mis intentos contra Balmer han sido frustrados por él. Ahora que Bernata también desapareció, pronto sería nuestro turno. Antes de que eso suceda, debemos hacerlo, Morlacle llegó como un fantasma. Detrás de Files, susurrando con una mirada solemne. Files suspiró, déjame recuperar mi esencia de origen. Lanzaré un ataque suicida contra Gallo. Tú te encargarás Rance y el resto. Además, activó su suerte crítica y cargó directamente hacia Gallo. Como Gallo era el único sanador que quedaba, muchos miembros del reino gaider saltaron a la refriega para protegerlo, gritándole que se dirigiera a la retaguardia. Murmuró Gallo débilmente. No se sabía cuándo comenzó esto, pero muy pocos se dirigieron a él por su nombre, y principalmente se dirigieron a él como sanador. En cuestión de segundos. Sin embargo, sólo se dirigieron a él como un sanador en el campo de batalla para que fuera breve y rápido. Y su propia fama jugó en contra de eso. Después de todo, los había salvado a todos de una forma u otra. Y como le debían la vida, se aseguraron de que no le sucediera ningún daño. Rance gruñó en respuesta, saliendo corriendo del campamento mientras se transformaba en una espada y atacaba a Files poco después. Sólo él pudo resistir a este oponente. Cualquier otra persona estaba destinada a morir en cuestión de minutos. Era evidente que estaba gastando su fuerza vital para luchar, habiendo activado su suerte desesperada hasta el límite, afectando ya la causa y el efecto para obtener una ventaja sobre Balmer. Y Kun sonrió burlonamente. Todo esto sucedía mientras Compas Carburetor y Risen estaban concentrados en Bernata. Los anfitriones de sistemas sabían muy bien que sólo podía tratar con uno de ellos a la vez. Por lo tanto, sólo se tratará con unos del sistema a la vez. Entonces, si querían hacer algo, tenían que actuar en este período de tiempo. Este retrasado no tiene muchos planes. Incluso una semilla de Sleepercell sólo les dio algunas instrucciones. No cambió su naturaleza e inteligencia innatas. Si no fuera por el equipo que constantemente le suministraba Essence Stones cada vez que aparecía, Gallo se habría quedado sin originesense hace mucho tiempo. Esto lo pintó como el objetivo del que tenía la máxima prioridad es hacerse. ¿Dónde florecen las historias? Nablvene. Lentamente, Gallo sintió que se estaban perdiendo vidas por su culpa, llorando porque no le gustaba esa idea en absoluto, no me protejas. Gritó Gallo mientras se daba vuelta y comenzaba a correr hacia la parte trasera del campo de batalla cuando de repente, tres flechas corrosivas se estrellaron contra el suelo frente a él, lo que resultó en una explosión que lo envió volando, acribillándolo de heridas mientras una energía corrosiva invadía su ser. Un poder informe continuó filtrándose en él, debilitándolo cada vez más, reduciendo la efectividad de sus poderes curativos. Ahora que estaba atrapado y concentrado por el poder de Ikun, las habilidades curativas de Gallo se volvieron alarmantemente débiles. Gritó al ver a una potencia superior usar su cuerpo para protegerlo, convirtiéndose en un charco de sangre en el proceso mientras innumerables y poderosos resplandores golpeaban contra él. Y después de que lo mismo se repitió un par de veces más, la desesperación se apoderó de él, haciéndolo sentir impotente, incapaz de curar a nadie. Incluso su espíritu marcial fue completamente suprimido, tanto que incluso su tasa de recuperación se convirtió en un goteo lamentable. Golpe crítico. Suerte crítica. Requirió un gran tiempo de carga antes de volver a ser útil. Hasta ahora, mientras luchaba contra Rance, sólo gastaba un poco de suerte crítica para herir mejor a su oponente. O más bien, los ha desviado a todos manipulando causa y efecto, chocando contra su objetivo. Gallo. Gallo gritó de dolor cuando la flecha desapareció después de impactarlo. Un momento después, una intensa desesperación brotó de su interior mientras contemplaba las figuras muertas de los cultivadores que estaban en el suelo ante él, como cadáveres, en sus esfuerzos por protegerlo. No pude proteger a todos. Sus ojos se fueron aclarando gradualmente mientras miraba al cielo, sintiendo que su cuerpo se desmoronaba desde dentro, sabiendo con seguridad que su muerte era segura. De repente, el grito de compas carburetor resonó cuando apareció una figura de color negro azabache, erigiendo instantáneamente una cánica de realidad para que Gallo reviviera poco después. Suerte crítica. Risen se alarmó y afirmó después de ser observado por compas carburetor. Está destinado a afectar la causa y el efecto para ofrecer un resultado garantizado. Y Gallo, no se defendió con los medios adecuados. Su suerte e incluso su destino ya han sido destruidos. Señor, dijo Gallo débilmente, levantando la mano para agarrar los bordes de la capa negra azabache, hice lo mejor que pude todo el tiempo. Entonces, como recompensa, ¿puede conceder mi único deseo? Además, incluso su capacidad curativa resultó inútil. Todos. Diríjanse a nuestro sanador con el respeto que se merece. Cumplamos su deseo. Gracias por salvarme la vida muchas veces, y sorprendentemente, no fue solo del lado del reino Geiger. Incluso los enemigos comenzaron a dar las gracias. Después de todo, eran los enemigos que yacían heridos cerca cuando Gallo huía como de costumbre. Por eso le estaban agradecidos. Desafortunadamente, solo formaban una minoría y al final no pudieron protegerlo de cualquier daño. Dijo Gallo débilmente, mirando a compas carburetor, gracias. Fui feliz durante el tiempo que pasé en la academia. Eres una persona increíble. Compas carburetor murmuró suavemente. Todo esto es gracias a tus esfuerzos. Te has ganado muchos amigos. Gallo sonrió cuando su cuerpo se convirtió en cenizas inmediatamente después. La realidad mármol zumbó en respuesta, usando su naturaleza y mata para revivirlo. Pero de repente, se quebró misteriosamente y se hizo añicos en respuesta cuando todo el ejército regresó al campo de batalla. Solo quedan cuatro. Rance, Schwer, Bunuela y el líder del clan del Sol Ardiente, les dejo a ustedes los tres espíritus malignos. Advertiré a todos con antelación. Si no deseas morir en vano, entonces retírate. Deja que tu comandante pelee conmigo. Eres nuestro principal objetivo. Una potencia del reino arena avanza, sonriendo mientras rebosa intención asesina. Si te matan, esta larga guerra terminará poco después. Él se rió. Compas carburetor miró a su alrededor, echando un segundo vistazo al ejército contrario, grabándolo en la memoria de los pensamientos que tenían, las emociones que expresaban y los espíritus de lucha que exudaban. En los últimos tres meses, ya hemos analizado toda tu fuerza. No es suficiente contra nosotros. La potencia máxima sonrió. Tenemos un ejército de expertos diez veces mayor que el tuyo y un ejército de potencias treinta veces mayor que el tuyo. ¿Qué tienes a cambio para enfrentarnos? ¿Qué eres? No. Esto no es posible. Debe ser una ilusión. El experto en la cima gritó en estado de shock al mirar el oscuro cielo de la noche que gradualmente fue salpicado de estrellas, notando que el resplandor brillante de una de ellas aumentaba gradualmente de tamaño. ¡Ah, ah! La gente del ejército se dio cuenta mientras miraban la estrella que gradualmente estaba aumentando de tamaño, causando que el cielo nocturno se iluminara lentamente en respuesta. Esto está maldito. Una potencia se resignó al destino. Pensar que lo que enfrentamos no era un cultivador, sino un, mientras que otros olvidaron el hecho de que había un incendio sobre ellos, habiendo perdido la cabeza por la desesperación. La mayor parte del ejército seguía con vida ya que sólo una pequeña parte había muerto en las llamas. Así, los que habían soportado el calor lograron sobrevivir. Pero a pesar de todo, el mismo pensamiento pasó por la mente de todos. Fue uno de los espíritus marciales de Estraxia, habiendo sido la fuente del majestuoso rayo de luz que logró atravesar el mármol de la realidad. Donde florecen las historias. Nablvene. Compas Carburetor afirmó fríamente. La mujer de mediana edad afirmó claramente. Luego frunció el ceño, cambiando su visión al sentir los valores de suerte del reino Gaider, sonriendo de inmediato, la suerte del personaje principal ahora es apenas la mitad de su original. Maten a los compañeros del personaje principal. Eso reducirá su suerte a menos de una cuarta parte. Ella comentó. Lo mantendré a raya hasta entonces. Algo está mal en ella. Este sentimiento, esta no es ella. De pie dentro de una cánica de realidad, Rizen gritó mientras el pequeño espidragón que la llevaba flotaba junto a su oreja, permitiendo que su voz llegara al carburador Compas. Sus ojos se iluminaron cuando Compas Carburetor miró fijamente a la mujer de mediana edad, así que desde el principio, todo ha sido una farsa. ¿Nunca tuviste la intención de seguir las reglas, o debería llamarte más apropiadamente? Y ya está. Gracias por ver el video.